Kosei Murata viaja por amor Transpionta, ¿dónde está Mónica? El lunes, Nelson acompaña a Kosei a la Escuela Oficial de Idiomas para matricularse en español. Kosei tiene que hacer un test para saber su nivel. Está una hora contestando a las preguntas y después va al bar para esperar el resultado. A las doce y media le dicen que está en segundo nivel y que puede matricularse. Las clases empiezan el miércoles. En la escuela hay muchos extranjeros. Ingleses, alemanes, italianos, portugueses, brasileños, austríacos, belgas, chinos, rusos, checos, polacos y japoneses. Pero también hay españoles que estudian inglés, alemán, francés o italiano. Hay muchas chicas guapas. Kosei mira a las chicas. ¿Estará Mónica en esta escuela? Piensa. Mónica estudia idiomas. Y en esta escuela hay mucha, mucha gente. Kosei no puede olvidar de Mónica. Kosei compra algunas cosas para su dormitorio. Una lámpara para mesilla de noche y otra lámpara para la mesa de estudio. Y una alfombra y unas perchas para colgar la ropa en el armario. Después, por fin deshace su maleta. En el armario pone su ropa. Vaqueros, camisas, camisetas, jerseys, pijamas, calcetines, calzoncillos y un bañador. En un cajón del armario pone su cámara fotográfica. Y encima de la mesa, su ordenador, una impresora muy pequeña y una caja llena de disquetes. En la mesilla de noche pone una foto de Mónica. Y en la pared, al lado de la ventana, un póster de Osaka. Esta es mi casa en Barcelona. Piensa un poco triste. Victoria, ¿dónde estás? Aquí, en mi dormitorio. Tengo que comprar una libreta y los libros de español. ¿Dónde hay una librería por aquí? Bueno, para los libros es mejor ir a la plaza universidad. Ahí, al lado, hay una librería muy buena que tiene muchos libros de idiomas. Pero aquí cerca hay una papelería. ¿Sí? ¿Dónde? Mira, saliendo de casa, giras a la izquierda, en la primera calle. Sigues todo recto y al final, en la esquina, está la papelería. La primera a la izquierda y luego todo recto. Exacto. Oye, de paso puedes comprar lavavajillas y papel higiénico en la droguería, ¿no? Eh, droguería. ¿Qué es una droguería? Una tienda donde venden productos de limpieza. Ah, bueno. ¿Y dónde está? Enfrente de la papelería. Cruzas la plaza y está ahí mismo. Vale. ¿Necesitamos algo más? No, creo que no. ¿Vas a comprar? Sí. ¿Y están abiertas las tiendas? Sí. Son las cinco y media. Nunca sé cuándo cierran aquí. En Sao Paulo no cierran al mediodía. Y cierran mucho más tarde que aquí. No me acostumbro a esos horarios españoles. Yo tampoco. Levantarse tarde y acostarse tarde. Cosei va a la droguería, a la papelería y después pasea un poco por el barrio. Mira todas las tiendas. Hay tiendas de ropa, tiendas de souvenirs, bares, alguna tienda de fotografía, una tienda de informática, algunas panadería, algunas panadería, algunas panadería, algunas fruterías y verdulerías, y dos farmacias. No ven ningún supermercado. Tengo que preguntarle a Victoria dónde hay uno. Después en casa se sienta en un sofá para ver la tele. Pero al lado de la tele está el teléfono. Debajo del teléfono hay un listín de Barcelona. ¡Claro! Tengo que mirar en el listín para encontrar a Mónica. Busca la L de López y encuentra páginas y páginas de personas que se llaman López y viven en Barcelona. Mira cuántos viven en la calle hospital. Hay más de 50. Pero José es testarudo y quiere encontrar a Mónica. Escribe todas las direcciones y los teléfonos en su nueva libreta y baja a la calle. Sale de casa, cruza la vía Lalletana, pasa por Plaza de Catedral y toma la calle. Puerta Ferriza, para llegar directamente a las Ramblas. Pero no sabe dónde está exactamente en la calle hospital. Perdone, ¿la calle hospital está aquí cerca? Sí, mire, es la segunda bajando a la derecha. Primero está la calle del Carmen, que en la esquina hay una iglesia. Y la otra, a la debajo, es la calle hospital. Muchas gracias. José está andando por las Ramblas y alguien lo llama. ¿A dónde vas tan deprisa? Es Nelson. Voy a la calle hospital. ¿Está aquí mismo? Sí, ya lo sé. ¿Te acompaño? José no sabe qué decir. Nelson no sabe nada de su problema con Mónica. Y José prefiere estar solo. Pero le cuesta decir que no. ¿Qué tienes que hacer en la calle hospital? Oh, cielos, ¿le cuento todo a Nelson o no? Decide que todavía no. Voy a buscar a una amiga. Ah, ¿tienes una amiga en Barcelona? Bueno, de hecho es una conocida. Llegan a la calle hospital. José piensa en su primer día en Barcelona, con su maleta y su móvil, como un estúpido bajando del taxi en la calle hospital. ¿Y en qué número vive tu amiga? Pues ese es el problema. No sé el número. Solo sé que se llama López. ¿Y qué vive en la calle hospital? ¿López? ¿Se llama López? ¿Estás loco? ¿Sabes cuántos López hay en este país? En la calle hospital hay más de 50. Un poco triste y preocupado está. José. Bueno, tranquilo. ¿Tienes las direcciones? Sí. Pues hacemos una cosa. Tú preguntas en los números pares y yo en los impares. ¿Vale? De acuerdo. ¿Y cómo se llama tu amiga? Mónica. Mónica López. ¿Y no sabes su segundo apellido? No. ¿Sabes cómo se llama su padre o su madre? ¿Tiene hermanos? No. No lo sé. Bueno. Ánimo. Siempre me han gustado las novelas de Sherlock Holmes. Koniec części piótej. No.